Allá se va la primera Se ve la polvareda, ya llega Ya llega es una cosa, en este día están felices para mí, he le dado algo de mi hermano Julio Vendaño, siempre lloramos, en toda la oportunidad, un día me sorprendió otro amigo, era las 11 de la mañana, y me dice el doctor Azal, no te asustes yo que a esta hora lloro, yo siempre dice, cuando hablás Lito, cuando me dijiste así, a esta hora se me da por llorar, decía el doctor Azal, y andamos tomando coca de escobo, bueno primero que todo quiero agradecerles porque en esta fiesta están todos mis amigos y mis queridos, algunos, no tengo un hijo varón, tengo dos hijas, pero tengo uno que no es mi hijo biológico, pero es mi sobrino del alma que se llama Jorritos, el alma se fue conmigo ahí en la misma casa viviendo, y yo le enseñé la guitarra, y los padres quisieron ponerme mejor que todo así como yo, y bueno, le enseñé la guitarra, quise que aprendiera a tonarla, pero cuando fuera la secundaria se me cambió el palo, y la gran novedad fue cuando yo iba un día por la calle de Cimarambia, y veo una ficha que decía, este viernes, gran actuación de los extraños malditos, los extraños malditos, cuando miro abajo, fulano, mengano y Jorge Torre, digo ¿qué es esto? Jorge Torre tocando con unos tipos extraños malditos, exactamente ellos son los que me llenan de satisfacción, que habiendo cumplido hoy 70 años, estén mis amigos queridos acá, los que no han venido no son más mis amigos, hay un todo, todos los que están acá tienen historias conmigo, ¿no? Hay gente que desde los 15 años lo conozco como Juan Oros, que él muchas veces lo ha presentado con mi hermano, y tuve oportunidad, Julio, ¿está todo? Está listo. Bueno, me fui con él, me invitó a Estados Unidos, Juan Oros, y me fui con la chicha a Nueva York y vivimos lindas cosas, y un día dije, no, esto no es para mí, me vuelvo para Argentina, entonces Juan Oros, mi hermano, Juan Oros me sintió que se venía un amigo, un hermano, un hermano, y me escribió unas palabras, de las palabras, gracias, mucho licencia, por hacerme esta hermosa grabación y me hacía acordar tanto de los mismos. ¡Batona! Es que yo quiero abrigarte entre mi brazo y mi vida Eres el sol de mi día, sos una eterna mañana Cuando la vida de nana se recuerda tu figura Es el amor de la triunfa y mi vida enamorada Como la estrella más alta, sos una planta jugada Curriarita sos el ángel que mira en mi guitarra Asómate a la ventaña, quiero mirarme en tus ojos De tus labios el antojo Así saciar estas ansias Compadre yo lo que viva Voy en cortado del camino Desde mensajes de trinos, de sonsales y jileros A un cuya verdadero de los diversos sentidos Todos los que viva no se ha fijado que no hay nada, en el día de su cumpleaños le cantamos la tonada. ¡Gracias!